Sé que tu amor he de olvidar Sé que jamás has de volver Y que sin ti mi felicidad Es imposible de obtener Porque yo sé que no vendrás Yo guardo viva la ilusión Y cada vez espero allá Tras el teléfono tu voz Una y otra vez espero oír Oír tu voz con inquietud Y le pido a Dios que seas tú Pero al contestar Luego confesar Que no es tu voz Y siento en mí Un gran dolor Ya solas ya Al reflexionar Me sobrepongo porque sé Que es mejor ver la realidad Y no soñar con tu querer Pero es tan grande este amor Que al poco rato otra vez Otra vez Vuelvo a pensar con emoción Que un día al fin vas a volver Una y otra vez Espero oír 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 tu voz con inquietud Y pido a Dios que seas tú Pero al contestar Confruebo a pensar Que no es tu voz Y siento en mí Un gran dolor Ojalá Ojalá Al contestar Y no es tu voz Y no es tu voz Y no eres tú No Y no eres tú Ojalá Al contestar Y no es tu voz Y no es tu voz Y no eres tú Y no eres tú Ojalá Ojalá